La próxima semana serán registrados los candidatos del PRI a las 38 presidencias municipales y en junio comenzarán las campañas de manera escalonada, informó el presidente del Comité Directivo Estatal, quien apuntó que el tricolor respetará plenamente la ley electoral. La etapa de registro es del 20 al 23 de este mes de mayo, estamos ya a unos días y posteriormente las campañas políticas estaremos iniciándolas de manera escalonada, el 4 de junio en los tres municipios más grandes, Saltillo, Torreón y Monclova, posteriormente el 14 de junio en los municipios que tienen entre 20 mil y 120 mil electores registrados dentro de la lista nominal y a partir del 24 de junio municipios que tienen menos de 20 mil electores. Nosotros estamos trabajando para ganar en los 38 municipios, tenemos los mejores candidatos, tenemos la mejor propuesta, el Partido Revolucionario Institucional es el partido de la legalidad, nosotros no andamos con chanchullos ni chicanadas, ni andamos tratando de querer adelantar los tiempos de campaña política, ni haciendo promoción antes de lo debido, nosotros vamos con la legalidad, nosotros respaldamos totalmente lo que es la ley electoral en el Estado y la vamos a cumplir a cabalidad. Con la Cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabia. el Partido Revolucionario Institucional de la Tierra con descripción y tensión a un análisis delμέ hunter continuador….